Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día, antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros los nuevos chollos, ofertas y promociones, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, gorda y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de Together Price, vamos a volver a repasar a esta fantástica plataforma y es que tenemos la oportunidad de ahorrar hasta un 80% en nuestras suscripciones online, por ejemplo de Amazon Prime Video, de Netflix, de Eurosport, de cualquier servicio que tenga un servicio para compartir, vale además tendréis la oportunidad también de invitar amigos, de invitar a familiares y que os salga todavía aún más baratito en la descripción del vídeo como siempre os voy a dejar un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí tenéis que darle donde pone Regístrate gratis y rellenar el siguiente formulario que tienes a continuación nombre, los apellidos, la dirección de correo electrónico, contraseña confirmar la contraseña aceptamos esto de por aquí, le damos a Regístrate vamos al correo, verificamos la cuenta y posteriormente podremos acceder utilizando la dirección de correo electrónico y la contraseña que previamente hayamos escogido, vale vamos a ver si acierto yo con las contraseñas vamos a ver pues efectivamente ese no es a ver si me he equivocado yo con el correo vamos a verlo, a ver si suerte tampoco, bueno vamos a probar una última vez con este y otra contraseña tengo tantos correos y tantas contraseñas que muchas veces se me olvida vaya por Dios pues tampoco es con ese vamos a hacerlo a ver ahora parece que a la cuarta va la vencida bien, una vez que estemos dentro el funcionamiento de Together Price es muy sencillo vamos a tener diferentes servicios aquí arriba pues tenemos los más importantes aunque no son los únicos hay bastantes más de los que aparecen aquí pero bueno para que os hagáis una idea pues tenemos servicios uy como por ejemplo Netflix Spotify Disney Amazon Apple Music etcétera bueno ¿en qué consiste Together Price? pues hay personas que tienen contratado estos servicios que son usuarios como nosotros o incluso podemos ser nosotros mismos que pues tienen contratado por ejemplo una membresía en Netflix pero Netflix pues en el plan familiar pues permite varias personas en el mismo grupo pues lo que hacen es montar un grupo y compartir es decir pues por ejemplo tengo tres cupos para Netflix por lo que se hace repartir lo que va a llamar la membresía entre los participantes por ejemplo tenemos pues esta que tenemos por aquí bueno actualmente este grupo no puede recibir más solicitudes vamos a ver este perfecto bien pues aquí entraríamos aquí y nos diría pues cuánto nos valdría ¿vale? el precio lo hemos visto antes era 4,99 pero con el bonito de inicio pues les van descontando algo y en mi caso me saldría por 2,49 ¿vale? simplemente le tendría que dar donde pone entrar en el grupo y automáticamente pues me dirían los datos de acceso a esa cuenta de Netflix Premium para que pudiera disfrutarlo pues a un precio más reducido y se compartiría entre unos y otros ¿vale? lo mismo pasaría con cualquier otro servicio como YouTube Premium en fin todos los servicios que podéis imaginar los vais a tener aquí ¿vale? y bueno pues esto nos permite ahorrar ¿qué pasa si somos nosotros los que tenemos una membresía y queremos compartirla? pues le damos a crear un grupo seguimos los pasos que nos van indicando aquí y listo preguntas ¿qué pasa si por ejemplo yo pago y luego hay cualquier problema? no os preocupéis porque el dinero queda retenido 30 días y por lo tanto el dueño de los grupos no puede disfrutar de ese dinero hasta dentro de 30 días si ocurriera cualquier problema os podéis poner en contacto con tu web de Price y ellos gestionarían la incidencia luego tenéis también la oportunidad de invitar amigos de invitar a familiares con este enlace que tenemos por aquí y bueno pues a ellos les ofrecemos un bono de 2,5 euros y nosotros sumamos un bono de 2,5 euros como veis yo tengo 25 euros de saldo gratis pero como bueno pues lo tengo ahí para utilizar cuando lo vaya viendo vale y poquito más luego aquí donde pone vamos a ver donde aquí en wallet vale vais los que tengan grupos pues vais a poder retirar aquí el dinero vale pues cuando vosotros cuando esté verificado lo podéis retirar pues a vuestra cuenta bancaria vale y poquito más la verdad simplemente si tenéis cualquier problemilla cualquier duda me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y yo como siempre os ayudaría encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós no te olvides de suscribirte al canal no te olvides de suscribirte al canal